Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Formulaciones VIALEI. Mi nombre es Amelia Aguilar, yo soy técnico laboratorista químico y el día de hoy vamos a elaborar una propuesta de formulación de shampoo para mascotas. Para elaborar esta formulación vamos a necesitar 75 gramos de agua destilada o del agua floral de su preferencia, 10 gramos de lauryl sulfato de sodio, el cual va a ser un tenso activo que nos va a ayudar a limpiar de manera muy eficiente, 10 etanolamida de coco, 10 gramos, este va a ser un tenso activo secundario que nos va a ayudar a brindar una limpieza mucho más suave. También vamos a agregar 10 gramos de extracto, en este caso es extracto de tomillo por sus propiedades antisépticas, sin embargo puede ser el extracto de su elección. Agregaremos 15 gramos de glicerina vegetal líquida, 1 gramo de CMC o carboximetil celulosa para poder espesar el producto, aunque también puede hacer uso de goma jantana o goma guar. Agregaremos 1 gramo de conservador Cosgard, el cual es un conservador antimicrobiano, 3 gramos del aroma de su elección, en este caso nosotros estamos empleando 3 gramos de aroma eucalipto y de manera opcional 10 gotitas del color de su elección, en este caso es color líquido, en tono amarillo. Como materiales extra vamos a necesitar un recipiente donde podamos generar nuestra mezcla, algún utensilio que nos ayude a incorporarlo todo perfectamente, puede ser de madera, plástico o vidrio, alcohol de 96 grados en un atomizador para desinfectar utensilios y superficie de trabajo y también un envase para nuestro shampoo, en este caso es un envase de 125 mililitros de capacidad. Antes de comenzar con el proceso de elaboración de tu producto, recuerda colocarte una bata, una cofia y unos guantes. Estos 3 elementos conformarán nuestro equipo de protección personal. De esta manera estamos listos para continuar. Antes de iniciar vamos a desinfectar nuestra área de trabajo y utensilios con el alcohol de 96 grados. A continuación vamos a agregar en nuestro recipiente de mezcla el agua destilada, la glicerina y el extracto o extractos de nuestra elección. Comenzamos con el agua. Continuamos con el extracto. Es preferible que los extractos sean de naturaleza acuosa. Y finalmente la glicerina líquida. Ya que lo tenemos en nuestro recipiente vamos a mezclar. A continuación vamos a comenzar a agregar la mitad del CMC que tenemos pesado, es decir, 0.5 gramos. Esto para generar un poco de espesor hay que asegurarnos de que todos los grumos se vean completamente dispersos. Una vez que tenemos la mitad comenzamos a mezclar. Ya que tenemos nuestra mezcla más espesa debido al CMC en nuestra formulación, vamos a agregar los tensoactivos. En este caso la dietanolamida de coco y el laurilsulfato de sodio. Estos tensoactivos nos van a brindar espesor en la mezcla, por eso es importante ir de poco en poco con el CMC. Si de todas maneras nos quedara muy espeso, podemos continuar agregando de 10 en 10 gramos de agua hasta mejorar la consistencia y hacerla más líquida. Una vez con los tensoactivos en la formulación vamos a mezclar con mucho cuidado para evitar la formación de burbujas excesiva. Esta es la consistencia recomendada que debe tener tu shampoo. Sin embargo, si quieres hacerlo un poco más líquida, puedes continuar agregando de 10 en 10 gramos de algún agua floral o agua destilada. Esto hasta que llegue al punto en el cual te agrade la consistencia. Una vez que tenemos la consistencia completamente lista, vamos a terminar de agregar el conservador, el aroma y también de manera opcional un poco de color. En este caso comenzamos con el aroma. Son 3 gramos del aroma de tu elección. Pueden ser uno o varios mientras conservemos los 3 gramos permitidos. Vamos a agregar el gramo de conservador Cosgard. Y también vamos a agregar dos gotitas de color. En este caso es color líquido amarillo. Agregamos un poco de color porque ya nos brinda una coloración natural el extracto agregado. Y de igual manera lo vamos a mezclar. Antes de envasar nuestro producto tenemos que corroborar su pH. Aquí como podemos ver ya tenemos una tira de pH la cual hemos sumergido en nuestro producto. Y observamos que por el tono verde que nos dio se encuentre en un pH de 8. Es necesario que este producto tenga un pH de 7, por lo cual vamos a agregar 10 gotitas de ácido láctico para que podamos obtener ese valor de 7. De esta manera agregaremos de inicio 5 gotitas de ácido láctico y vamos a corroborar si con ellas es suficiente para llegar al pH de 7. Una vez que las tenemos bien integradas vamos a volver a tomar un poco de papel indicador y lo vamos a sumergir en nuestra formulación. Podemos observar una coloración que ahora nos hace hincapié a que con las gotitas de ácido láctico que agregamos ya tenemos un pH de 7. Y aquí podemos observar un poco la diferencia de tonos. pH de 8 inicial y pH final de 7. Una vez que tenemos nuestra formulación completamente lista vamos a desinfectar nuestro envase con ayuda del alcohol. Dejamos reposando un par de segundos y vamos a vaciar. Finalmente vamos a agregar una etiqueta en la cual coloquemos el nombre del producto, algunos de los insumos que contiene y sobre todo la fecha estimada de caducidad así como la fecha de elaboración. Debido al conservador que nosotros agregamos este producto tiene un tiempo de vida mínimo de 3 a 6 meses y máximo de 8 a 12. Para emplear este producto será necesario colocar una pequeña cantidad del producto dependiendo del tamaño de nuestra mascota en la palma de nuestra mano y empezar a esparcirla en el lomito de nuestra mascota. De esta manera vamos a lograr suficiente espuma para realizar un tallado eficiente. Posteriormente debemos enjuagar el producto por completo y volver a repetir este paso de ser necesario. Gracias por acompañarnos al final de este video. Síganos en redes sociales para conocer más formulaciones que puedes elaborar con distintos insumos que en BioLay manejamos para ti. Y recuerda, mantén tu piel limpia y sana sin dejar huella con BioLay.